Hace 19 años España vivió una auténtica revolución fan con el estreno de una de las telenovelas más exitosas de la televisión en nuestro país. Importada de Colombia, donde se vio a través de Telemundo y Caracol Televisión, Pasión de Gavilanes se convirtió en un fenómeno que arrastró a las masas. Las historias de amor de tres hermanos para tres hermanas, con familias enfrentadas suponía una combinación arriesgada entre siete novias para siete hermanos y Romeo y Julieta pero, sorprendentemente, Julio Jiménez, el creador de la ficción, dio en el clavo. Basándose en las aguas mansas de 1994 también escrita por él, en esta ocasión consiguió mezclar historias atractivas con problemas independientes en cada una de las tres parejas, conflictos colectivos gracias a la enemistad entre los Elizondo y los reyes, y más de un momento trágico con un plantel de grandes villanos. Por eso, ahora que se estrena la segunda temporada en Telecinco, nos paramos a pensar si recordamos cómo dejamos a nuestros protagonistas preferidos en la primera temporada. Para resolver nuestras dudas, Netflix nos ofrece volver a ver la telenovela completa que conquistó a un país. Si aún así andas un poco perdido, te ofrecernos una guía de personajes, y un resumen con el que empezar a disfrutar de Pasión de Gavilanes. Pasión de Gavilanes, personajes, reparto y sinopsis de la temporada 1, disponible en Netflix. Tres hermanos buscan vengar la trágica muerte de un ser querido, pero acaban involucrándose emocionalmente con las hijas del responsable. Así comenzaba Pasión de Gavilanes, allá por 2003. Pero lo cierto es que la situación que arrancaba a la trama dio paso a muchos giros de guión a lo largo de los 188 episodios que duró la telenovela. En ellos pudimos disfrutar de tramas románticas, trágicas y hasta desternillantes que hoy todavía recordamos. Aunque probablemente una de las cosas más imborrables de la ficción sean sus canciones, especialmente esa cabecera que coreamos con la misma facilidad en un karaoke que en una situación cotidiana. This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information at their website. Pero si esta serie se quedó grabada en nuestras retinas es, principalmente, por la labor interpretativa del reparto, que sacó adelante personajes icónicos que ahora todo el mundo recuerda. Para ello hay que distinguir a los principales, los seis hermanos que mantuvieron el amor vivo en Pasión de Gavilanes, Norma Elizondo Acevedo, Dana García, Juan Reyes Guerrero, Mario Cimarro, Jimena Elizondo Acevedo, Paola Rey, Oscar Reyes Guerrero, Juan Alfonso Baptista, como Sara Elizondo Acevedo, Natasa Claus, y Franco Reyes Guerrero, Michelle Brown. Junto a ellos fueron claves las aportaciones de Jorge Cao como Don Martín Acevedo, Cristina Lili como Gabriela Acevedo de Elizondo, Ana Lucía Domínguez como Olivia Reyes Guerrero barra Ruth Uribe Santos, Gloria Gómez como Eva Rodríguez, Zaric León como Rosario Montes, Juan Sebastián Aragón como Armando Navarro, y el gran villano Juan Pablo Sub como Fernando Escandón.